Velocidad, pierna cada rapidez, disimulé la mueca de volantes, parece ser la misma pero no lo es. Esa no te temerle decir besos, disimular con mucha habilidad, no quiero más el canto de perverso. Y el amor no te quiero, le vamos a caminar, mirar un camino por el puente, no vuelvo por aquí, por tu mano suficiente, así, así. Parece ser la misma mamiseta, parece ser la misma pero no lo es, será sutil, sé yo que lo detecta, será verdad, aunque parece que no lo es. Lo es, por tu camino por el puente, hoy no vuelvo por aquí, por tu mano suficiente, así. Yo prefiero toda la gente, hoy no vuelvo por aquí, hoy regreso de la muerte, y por si, y por si. Hoy regreso de calor, el dolor es mi corazón, hoy no quiero la razón, hoy preciso corazón. Ay, hoy la risa va a esperar, hoy la risa no podrá llorar, y aquí no me voy, para no dar. ¡Eso es bueno suerte! 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 ¡Hasido! ¡Hasido!